Hoy en día la obesidad y la diabetes son las principales enfermedades relacionadas con la mala alimentación, las cuales han aumentado de manera exponencial en los últimos años. El no comer de manera adecuada también causa complicaciones en la salud de las personas y en el peor de los casos, la muerte. De ahí la importancia de llevar una alimentación balanceada. Existen factores predisponentes como tener papá, mamá o abuelo con estas enfermedades, pero en sí lo que se hereda son los malos hábitos y las malas costumbres. Un ejemplo, si yo soy hija o nieta de papá, abuelo con hipertensión y diabetes y soy una persona sedentaria, aparte fumo, tomo, no me alimento bien y no hago actividad física, ¿cuál es mi factor de riesgo? Tener estas enfermedades. La experta indicó que los cambios en la alimentación que se han registrado especialmente en este siglo están impactando la salud a nivel mundial, pues el aumento de ingesta de carbohidratos como las harinas refinadas y los azúcares y de manera paralela la disminución en el consumo de frutas y verduras han alterado el funcionamiento de los organismos. Promocionamos lo que son las 5 estrategias 5 al día, que es usar o comer 5 verduras y 5 frutas durante todo el día. ¿Por qué? Porque normalmente una persona cree que alimentarse es arroz, papa, pastas y lo que hace es estar sobrecargando su organismo de hidratos de carbono. Mientras que si, un ejemplo, tenemos un plato grande, la mitad de ese plato son verduras, un cuarto de ese plato son cereales, es la proteína y son los fríjoles, alvejas o lentejas, hacemos que estamos llevando la cantidad de nutrientes necesarios que necesita el cuerpo. Es común escuchar que comer saludable es costoso, siendo esta una afirmación avalada por el mayor precio de los alimentos procesados, considerados como saludables, como los productos light. Sin embargo, es importante saber que para tener una alimentación saludable, no es necesario incorporar este tipo de alimentos procesados y funcionales. Las empresas de productos comestibles como lo son los yogures light, lo que es jamón, dietético, aportan un poco más, entonces la promoción es más frecuente en ellos, pero si nosotros aquí en la región tenemos la ventaja de tener un mercado con frutas frescas y vamos y hacemos dentro de nuestra canasta, llevamos esas frutas y esas verduras, estamos haciendo más por nuestra salud. A mí me gusta comparar mucho lo que es el comerse una empanada que regularmente costará alrededor de 1.500 pesos. Una manzana la conseguís en 1.100, 1.200 pesos y te hace mejor consumir la manzana. En Ocaña existe alta incidencia de hipertensión y de diabetes y lo que estamos viviendo es el resultado de un estilo de vida no saludable, donde la dieta de riesgo favorece el desarrollo de enfermedades agudas y crónicas, así como complicaciones.